¿Conoces un Sone Plus? El plus que tu campo necesita. Es un poderoso herbicida coformulado, sistémico, a base de sulfentrazonia al 32%, más metribucina al 48%. Es recomendado para el control de malezas de hoja ancha, embarbecho químico o presiembra de soja. Olvídate de los errores de dosificación. Es el único producto del mercado que es granulado de alta concentración y listo para usar, para una mayor practicidad de manejo. Según ensayos, SunSone Plus en mezcla con S-Maspor, controlaron el 100% de los dos pulsos de emergencia de Amarantus, con una excelente residualidad y sin efectos fitotóxicos sobre la soja. También se registró un excelente control de malva y 100% de control de verdolaga. ¿Qué estás esperando? Dale la mejor protección a tus cultivos ahora. Ingresá a rainbowagroconosur.com para más información. Rainbow. All about growing. Rainbow. All about growing.